Ya es oficial, la temporada final de Shingeki no Kyojin volverá a emitirse desde enero del 2022 Esta es la fecha confirmada, retomando justo donde se quedó la primera parte La serie volverá con el episodio 76 titulado Juicio Dansai en japonés Esta ya es la fecha 100% confirmada por Estudio Mapa para el triunfante regreso de la serie En el que por fin hemos llegado al momento de ver la conclusión de la historia dibujada por Hajime Isayama Iniciada en animación en 2013 por WIT Studio Esta ya es la conclusión total de la obra, por lo tanto es muy emocionante tener esta fecha confirmada De la misma manera se ha confirmado una nueva noticia muy importante y también muy positiva Que es una ova extra, es decir más material Una animación de un episodio totalmente original nos va a contar esta historia aparte del manga Y como ya te dije será una historia o una trama original exclusivamente para ser contada en animación Lo único que se sabe de esta ova es que va a estar centrada en el punto de vista de personajes como Levi Ackerman, Mikasa Ackerman y Annie Leonhardt No se saben más detalles al respecto de esta animación original Pero se trata de una historia totalmente nueva con respecto a lo visto dibujado por Hajime Isayama Por lo que nos mantenemos a la expectativa de que podría tratarse Únicamente se resaltó la participación de estos personajes En este video los actores de voz mejor conocidos como Seiyuu de Eren, Armin y Mikasa Confirman toda esta información Por su parte Yuki Kaji nos menciona y nos confirma que el episodio 76 de Ansai Es titulado así por el capítulo 117 del manga y comenzará a emitirse en enero Yui Ishikawa, la voz de Mikasa, confirma esto de la animación o ova original También menciona que se centrará en los personajes ya mencionados Ella le da voz y vida a Mikasa Ackerman quien pues será protagonista en esta nueva animación Todo este anuncio se dio de la mano de la inauguración de Shingeki no Kyojin Orquesta Un evento muy importante en el cual participaron los actores de voz y se aprovechó para dar el grandioso anuncio Sin más por el momento confirmamos la información Shingeki no Kyojin parte 2 de la temporada final regresa en enero del 2022 Aún no hay fecha para el tráiler estamos a la expectativa Pero ya debe salir durante estos meses cercanos al estreno Por lo que suscríbete al canal si ya quieres ver el tráiler También confirmada una nueva ova, una nueva animación original centrada en Levi, Mikasa y finalmente Ani Esto es todo confirmado totalmente por los actores de voz Y pues en los próximos meses habrá más Shingeki no Kyojin Gracias por ver este video, suscríbete, adiós